Bienvenidos a Need for Speed Unbound, modo historia, capítulo 1, lo estrenamos en exclusiva gracias a eSports por confiar en nosotros como creadores de contenido, así que iniciamos la historia y al lío. Vamos a coger a Vettel, vamos a coger a Vettel de inicio. Tenemos... ¡Ojo! ¡Madre de Dios! Tenemos pelazos. Veo a Vettel retirado así, ¿eh? Me mola, me mola, me mola tu rollo. Vettel retirado. Ropa, ¿cómo sería un Vettel retirado, chicos? De Puma, ¿no? Va a ir de Puma, va a ir en plan rally. ¡Se va a Porsche! Vale, me parece bien, me parece bien, se va a Porsche. Se va a Porsche a competir en carreras ilegales. Vale, me gusta, me gusta. Aquí va a ir en plan cutre... Bueno, así, así, así. Vale, va a ir así, va a ir así. Estas Puma están guapas, realmente las Puma a mí me gustan bastante. ¡Hombre! Si es Vettel retirado tiene que ir con gorra. ¡Oh, sí, mamita! Yo lo veo este por la calle, este señor, y yo le azotaba, ¿eh? Yo le azotaba un poquito. Poses. Ay, conduciendo el volante, haciendo así. Volantazo. Vale, esta me gusta, la de volantazo. Tenemos que coger un coche para restaurar. Yo voy a ir con el Lamborghini, con un Lambo. Y quiero que sea, quiero que sea amarillo, ¿eh? Mira como Vettel le pone nombres a los coches. Hay que ponerle un nombre. ¿Quién quica? ¿Vale? Vamos a transformarlo a ver cómo puede quedar, ¿eh? Pues no podemos hacer nada. No tenemos dinero, tío. ¿Qué color de amarillo yo le pondría? Yo le pondría, creo que... Yo diría que este. Vale, ¿me deja ponerlo? ¿Sí, no? Vale, esto no cuesta dinero. Perfecto. Qué raro, ¿no? Que no cueste dinero. Eh, tenemos añadir vinilo. Tiburón. Ojo, este tiburón es totalmente igual que el de Jordan, ¿eh? Vale, el tiburón. Cete ahí para vacilar. Vamos a editar el otro lado. Vale, vamos a poner esto aquí. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Este cromado tiene su punto. ¿Os gusta este cromado de oro? Va, sí. Este es el primer evento del juego del Need for Speed Unbound. Así que tengo miedo, ¿eh? Recompensa 3.000 dólares. Carrera callejera. ¡Dalo todo, Vettel! ¡Vamos! 3, 2, 1... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Salida! Madre mía, qué mal va el coche, ¿no? Vamos. Estamos cuartos. La policía también viene a por nosotros hoy. Siempre está la policía dando por culo, ¿eh? La policía nos da por culo siempre. Otro policía. Los monos se vienen a por nosotros. Estamos terceros, ¿eh? Estamos terceros. Vamos. Vamos. Madre mía, esto... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La hierba, la hierba. ¡Uf! Es verdad que por la hierba no va tan rápido el coche, ¿eh? Hay que ir por dentro, por el asfalto. Vale, faltan 200 metros para el siguiente checkpoint. Estamos terceros. Tenemos delante a Harlow y a Cha-Cha. Vamos, King y Kylie, vamos, cogiendo rebufo. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy, el muro! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, le he dado una hostia! ¡Le he matado, eh! Se puede echar fuera como el Barnout, ¿eh? Cuidado. ¿Puede ser cerdete aquí? A ver si puedo cerdetearle un poquito a este. Tiene la policía otra vez. ¡Qué pesados! ¡Uy, el muro otra vez! No puedo adelantarle, ¿eh? Va más rápido que... ¡Uf! Vamos, vamos, vamos. Hay que ganar 3.000 dólares como sea. Hay que ganar 3.000 dólares como sea. Tenemos necesidad económica. La única forma de conseguirlo es ganando carreras. Ahí está. 2.600 dólares. Ojalá ganar así dinero tan fácil, ¿eh? Madre mía. Nos vamos al segundo evento. Y hay que ganarlo, ¿eh? Hay que ganarlo. ¡Buah! El 2-1. Ahí le damos. Vamos con todo, ¿eh? Y el rollo que llevan estos dos, Nairobi y Vettel, mola, ¿eh? ¡No! ¡Uy, uy, uy! La peña, la peña, la peña. Vamos, segundo otra vez. Ese no puede ser, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡No me tires árboles, cabrón! ¡Hombre! Como llame el Seprona, verás tú, chaval. Te vas a enterar. ¡Uh! Harlow, va a tu casa, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué cabrón! Me la he comido, ¿eh? Me la he comido con patatas. Me la he comido con patatas. ¡Uy, el camión! Me la he comido con patatas, chicos. No, la meta ya está ahí. Cuidado, ¿eh? Segundos otra vez. No puede ser, tío. El Vettel Español. Queda segundo. 5.000 pavos. Bueno, no está mal. Te perseguirá al verte. ¡Ojo, eh! Cuidado. Ahora mismo la patrulla de policía nos persigue si nos ve. Tercera carrera de la temporada. Vettel retirado haciendo de las suyas con Kinky Kylie. ¡Uh! Somos ocho. Ahí estamos con el nitro. Estamos callejeando. ¡Uy! Vamos en sentido contrario, loco. La policía ya dando por culo otra vez. Bueno, vamos bien. Claro, cuando la policía esté ya más activa y que ya tengamos a un nivel ya más complicado, será difícil, ¿eh? No será fácil. Se complica un poquito la victoria. Todavía no hemos conseguido... ¡No! Pero ¿por qué ponen un... No lo entiendo, tío. ¿Cómo ponen ahí un peaje, tío? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Poner un peaje, tío. Madre de Dios. Quinto. Quinto por culpa del peaje. Es que no lo entiendo. Pero si habían quitado los peajes en España, hombre. Bien, bien, bien. La policía nos tiene miedo ya. Dicen, ¿este tío qué está haciendo con su vida? ¡Ostras! Podemos tunearlo, ¿eh? Lo compramos. 18.000 dólares, ¿eh? ¿Nos gastamos 18.000 dólares en tunear el coche? Sí, sí, sí. Ya te digo yo que sí. Primera tuneada. Ahí está. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Mirad el coche, ¿eh? Mirad qué bonito. Kinky Kylie ha evolucionado, ¿eh? ¡Kinky Kylie ha evolucionado! ¡Madre de Dios! Vale, chicos. Estrenamos nuestro coche. La alcaldesa la está liando en la ciudad. Así que vamos a ver. Se conduce un poco raro, ¿eh? Es más complicado de conducir. El Porsche nos va a pasar por la piedra. ¡Yeah! La rubieta, ¿eh? Y la rubieta, cuidado. ¡Ha hecho los pajaritos, eh! ¡Ha hecho los pajaritos! ¡Vamos, Kinky Kylie! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Uh, qué bonito! ¡Va, es un óvalo, eh! ¡Es un óvalo! ¡Vale, buena! ¡Vamos a adelantar el Mercedes! ¡Nos quedamos medio muertos! ¿Veis? ¡Se queda muy muerto el coche, eh! ¡Se queda muy muerto! ¡Nos hemos jugado pasta en esta carrera! ¡No podemos perder! ¡No podemos perder dos vueltas! ¡Vale, es un circuito, eh! Ya estamos terceros otra vez Vale, va, 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 va Policía, ¿en serio? También policía aquí Estamos recortando tiempo ¡Hemos recortado mucho tiempo, chicos! ¡Se puede venir la primera victoria! ¡Se puede venir la primera victoria! ¡Vale, como que no lo he visto! Última vuelta Tenemos rebufo Tenemos rebufito El rebufo nos da mucho nitro, eh Voy a farmear litro para el final, eh Voy a farmear litro para el final Me queda nitro, ¿no? ¿O no? Lo tengo azul Lo tengo lleno, ¿no? ¡No! ¡Hijo de perra! Puto policía, tío En serio, los monos me han jodido, tío Los picoletos No, no, ya, ya Ya te digo Putos picoletos, tío ¡Va, va, por favor! Tercero, tío Vaya robada, tío Nos han robado, eh, chicos Vale, encuentro en University Recompensa, 30.000 Participación, 0 euros Ese es gratis, vale ¡Vamos allá! A por la victoria Que todavía no hemos ganado ni una carrera, eh No hemos ganado nada Estamos pelados De pasta Y aquí ganamos 30.000 dólares Sería brutal, eh ¡Uf, uf, uf! Si seguimos el rebufo del delante Nos da más nitro Así que es importante Seguir el rebufo, ¿vale? Para luego darle ¡Uf, uf! ¡Qué derrapada, loco! Le damos al nito otra vez Estamos cuartos Muy mal, eh Por ahora ¡Uy, uy! Me he librado de milagro, eh Buena, 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 buena Y no hay policía Bien, no hay policía Ahí tenemos una gasolinera, eh Acordaros para luego Ir a por ella Que tenemos ya el combustible Al mínimo Vale, podio Podio está bien Pero no me sirve Hay que buscar la victoria Aquí tenemos al segundo ¡No, primero, primero! Vamos segundos ya, eh Vale, primeros Ahora sí, eh Hay que mantener posición Sea como sea ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! La hierba, la hierba, la hierba El salto ¡Viene el salto! ¡Uh, madre! Buena, buena, buena 94% Esto está hecho, chicos Esto está hecho ¡Primera victoria! ¡Vamos! ¡Primera victoria! ¡Sí! ¡Qué grande battle! 30.000 dólares en una carrera, tío Te lo dije, mi joven piloto Yo pongo la cabeza y tú el talento Somos una combinación ganadora Y se llama Nairobi, chicos Es mi pareja Bueno, es mi crash, mejor dicho Todavía no ha habido empotramiento Tenemos problemas Chicos Nairobi no está, eh La han secuestrado, eh La han secuestrado O la han pillado a la policía ¿Qué es esto? Joder, Raidel, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¡Venga, que me furtan el coche! Vete el tío No dejes el coche abierto, tío Vete el Eso es el primero de De robar coches Mira, está ahí Ya os lo dije Nairobi está aquí Uy, uy, uy Nos quedamos sin coches Sin crash Sin pasta Vete el decepcionado Mira, Vete el Dos años después Pero como si pasaran Dos minutos, eh Ahora mismo estamos con Un skyline Ojo, Tokio, eh Boca broma, eh Me gusta más Tokio que Nairobi, eh A ver qué pasa ahora, eh Cuidado, eh Se vienen cositas Mi coche, mi coche, mi coche, mi coche Te lo guardé yo Ojo Nairobi A ver, a ver Atento Todo el mundo Vamos Tres eliminatorias Mucho juego Que tenéis un encontronazo con la poli Pues le plantáis caras Si ganáis Vais directos a la final En Lakeshore Grand Oh, tenemos coches para comprar ¿Cuál elegimos? Vale, vamos a empezar con este Que vale Comparado con el resto es una mierda Pero bueno, vamos allá Una carrera de giros y curvas Para poner a prueba tus habilidades En tomar curvas Derrapa o sigue la trazada Para ponerte delante del resto Desafiamos a Chilton otra vez Bueno, qué salida, eh Ya sé cómo se sale Ya sé cómo se sale, tío Hay que mirar las revoluciones Mirad esto, eh Qué salida hemos hecho A los Fernando Alonso O Checo Pérez Vamos Ahí está Ahí Segunda posición Ojo el cartel Qué guapo, tú Primeros Buena, buena, buena Chicos Estas curvas me vienen muy bien Ahora estoy un poco más puesto Ya Lógicamente Conforme ha avanzado el juego Pues voy un poquito más rápido Voy pilotando un poquito mejor Yo no soy de ir con mando Pues me cuesta un poquito más Vale, viene la policía, eh Viene la policía, chicos Ahora el problema es la policía Que también nos va a dar por culo Vale, espero que Se porten bien, eh Bueno Cuidado, hemos perdido mucho tiempo ahí, eh Hemos perdido tiempo El segundo viene muy fuerte ahora Ahí está, podemos ganar, eh Podemos ganar, chicos Podemos ganar Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede ¡Vamos! ¡Victoria! Qué buena Hay que mejorar el coche Yo creo aún así, eh Así que tenemos que seguir mejorándolo Tenemos 8000 pavos Así que vale la pena Porque hay muchas cosas Que no podemos coger Por ejemplo Esto sí que lo podría pillar Ahora tenemos básico Vamos a equipar esto Y a partir de aquí Lo pensamos Porque esto nos mejora mucho el coche Neumático sí que es importante también Nos da mucha más velocidad Neumático Sí, sí, sí Neumático sí Creo que hay un evento esta noche Así que vamos a la quedada, eh Vamos con nuestro eclipse Así que vamos al evento de la noche Donde van a pasar cosas, eh Cuidado Verde Verde Madre de Dios Por aquí Por aquí Por aquí Por la derecha Por la izquierda Por la derecha Vale, buena Ahora tiramos Los carteles Derrapada de mierda Paso por medio Buah, esto es muy difícil, eh Claro, si lo haces bien Lo pillas todo Pero es que claro Este coche no se va nada de atrás Entonces ¿Cómo quieren que pille Todas las cosas? Pues que ¿Veis cómo no derrapa? Es como que le cuesta mucho al perro Derrapar Y aunque tire de freno de mano Mirad ¿Vale? Ahí lo he hecho un poquito mejor ¿Veis? Vale, ahí está bien Pero aún así Tampoco puntúa tanto, eh Lo hemos mejorado un poquito ahora O sea, podemos igual cogerle, eh 79 Vamos, vamos, vamos Último momento Vamos, vamos, vamos Ahí, 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 ahí Ahí está la meta Dime que sí, eh ¿Sí o no? ¿Segundos? Uf Ha costado un poquito Vamos a quedar por delante de Chilton No me lo creo, tío Hemos quedado terceros No me lo creo Uf, cuidado con los monos, eh Es que encima quedas tercero Y te vienen los monos Así que chicos Vamos a dejarlo aquí Pero antes quiero deciros Un poco mi opinión De lo que ha sido Este juego Me parece un juego Divertido Gráficamente Visualmente Es brutal Está muy bien hecho Los efectos especiales Mira todo Hasta el viento Es que se ven todos los detalles El agua Las gotas El suelo Todo tiene textura Todo tiene Las luces Está muy bien Visualmente me parece un juego De los mejores que he visto Visualmente, ¿vale? En lo que se refiere A la conducción Luego Jugabilidad muy arcade Lógicamente Las misiones y todo eso está bien Y sí que es verdad Que la evolución de los coches Y tal Creo que es lenta Y es apasionante por eso Porque poco a poco Tienes que ir mejorándolo Y hay muchas funciones Hay muchos Muchos elementos del coche Tanto visuales Como también internos De mejora, ¿no? Creo que lo de las persecuciones De policía Está muy logrado Está muy logrado, ¿vale? Así que nada, chiquets Vamos a dejarlo aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Sed buenos Pero no demasiado Hasta mañana Y descansad muchísimo Chao Chao